Bueno, voy a ir un momento al bañado. Ahora vuelvo. 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 La ciudad se ha ido al infierno. Ah, ya lo sé. ¿Quién eres? Me llamo Johnson Nash. Soy el marido de Ruby Nash. Vivo en Prim. Hace ahora ocho años. Para lo bueno y lo malo. Básicamente me dedico al comercio de todo lo que vale la pena, estando como están las cosas. También dirijo el puesto local del Mojave Express. Vale, quería comprobar una cosa. Sí, todo va bien. Trabajo para el Mojave Express. De mensajero. Lo siento. Lo siento, pero ahora mismo no tengo nada de trabajo. He perdido un paquete que tenía que entregar. Te diré lo que pueda. ¿Puedes enseñarme alguna orden de entrega? ¿Qué puedes contarme de este trabajo? Muestras de orden de entrega. Oh, así que te refieres a uno de sus paquetes. Ese trabajo olía raro, pero no pudimos rechazar las chapas. ¿Qué tenía de raro? Ese robot vaquero nos hizo contratar a seis mensajeros. Cada uno llevaba algo distinto. Un par de dados, una pieza de ajedrez, cosas así. Me pidió que enviase una nota a la oficina del Express en el núcleo para contratar a siete mensajeros. Para llevar... baratijas. O eso parecía. Cartas, dados, piezas de ajedrez, chorradas de ese estilo. Y de pronto coge, se da la vuelta y me dice que no quiere siete sino seis mensajeros. ¿La canceló? Sí, puso mala cara y dio tu nombre en la lista del mensajero. Se descompuso. Me preguntó si era tu nombre de verdad. Y yo le dije que sí. Pero rechazó el trabajo. Así, sin más, le pregunté si estaba seguro que era bastante dinero. No, deja que el sexto mensajero lleve el paquete, me dijo. Como si el Mojave se hubiera ocupado de ti. Y sin más, se levantó y se fue. ¿Sabes quién es o a dónde fue? Ni idea. Parecía que había mal rollo entre vosotros dos y por eso actuaba así. Incluso rechazó el dinero. A lo mejor pensó que tu paquete era peligroso o que traías mala suerte. No soy quien para decirlo. Unos hombres me robaron el paquete. Eran unos matones y uno en traje de cuadro. ¿Han pasado por aquí? Bueno, ahora que lo mencionas, hace unas cuantas noches vi a alguien fuera hurgando en busca de suministros. Dijo que vio a un tipo bien vestido pasar con algunos de los chusmas de los grandes Khan. Hablaban sobre una ficha. Uno de esos hombres me disparó. Debo hallar la mejor forma para dar con ellos. Lo mejor que puedes hacer es ir a hablar con el ayudante Beagle. Desde que llegaron a la ciudad, empezó a recopilar notas sobre ellos. Rondaba por el Bison Steep cuando el guaperas de tu novio entró. Quizá haya oído hacia dónde iban. Me gustaría preguntar otra cosa. Supongo que este es el mejor sitio en el que puedo estar. ¿Dónde puedo obtener información sobre el hombre que me disparó? Beagle se ocupó de firgonear a los bandidos de la pólvora y tomar algunas notas. Él es quien mejor te puede informar. Querría hacerte unas preguntas sobre la entrega que tenía que haber hecho. Claro, te diré lo que sé. Adiós. Procura que no te disparen. Joder, qué gracioso, ¿no? Muy buenas. Antes de que los... Buenas, camarada. Te doy la bienvenida al casino y museo de Vicky Iván. ¿Quién eres? Prima Slim a tu servicio. Auténtico vaquero y robo portavoz del casino y museo de Vicky Iván. ¿Quiénes serán Vicky Iván? ¿Dónde has estado, camarada? ¿Te escondiste debajo de una piedra? Más o menos. Vicky Iván fueron la cuarta o quizá la quinta pareja de forajidos más famosa e infame de este país. Nada más ni nada menos. Prima Slim puede contarte toda la historia. Si dispones de un minuto. Cuéntame la historia. Bárbaro. No he tenido ocasión de contar su historia en un porrón de años. Lo primero es lo primero. Cualquier tontería que hayáis oído de que Vicky Iván son imitadores no es más que una mentira despiadada. Lo cierto es que empezaron su escabechina criminal dos días antes de que Bonnie y Clyde robaran su primer banco. Así que, ¿quién copió a quién? ¿Es verdad? Vicky Iván no causaron gran sensación por sus asesinatos y robos a bancos por el centro de Estados Unidos, como fue el caso de Bonnie y Clyde. Más bien dejaron un reguero de timos y hurtos en tiendas y gasolineras. Pero el crimen es el crimen. También eran imprudentes al volante. Habiendo vivido a golpe de pistola, Barnes tenía una. En fin, era solo cuestión de tiempo que ese par de bandidos murieran de un tiro. Quizá fue el propio destino el que los condujo por accidente a un fuego cruzado entre la policía y una banda de ladrones de bancos en Plano, Texas. O quizá no se percataron hasta que fue demasiado tarde. Dicen que de haber vivido, Vicky habría intentado cobrar un cheque sin fondos en ese banco. Nunca lo sabremos. Lo único que sabemos es que el fuego cruzado destrozó el coche y a sus dos ocupantes. La policía se disculpó oficialmente. Se puede ver el coche de la muerte original más allá. Y al lado está la ametralladora de Barnes en su estuche. Ok. Cuéntame... Háblame de Prim. Prim es una próspera comunidad turística situada en el condado de Clark County, Nevada. Justo al lado de la Interestatal 15. Si no puedes esperar a Vegas para probar fortuna, o si quieres echar una partidita antes de salir de Nevada, Prim es el lugar ideal. La primera atracción de la ciudad es el famoso casino y museo de Vicky Evans. Así que estás en el lugar apropiado, camarada. ¿Qué hay en el hotel Bayes & Steve? Ese que hay cruzado la calle. El Bison Steve es uno de los hoteles casino menos impresionantes de Prim. Yo no me acercaría a ese lugar si fuera tú, camarada. Se rumorea que los repartidores hacen trampas y que su destartalada montaña rusa puede caerse cualquier día porque no cumple las especificaciones. ¿Qué sitio es este? Vaya, este es el casino y museo de Vicky Evans. La primera atracción y destino turístico de Prim. ¡Mieja! A ver. Cuando los bandidos de la pólvora llegaran a la ciudad, Johnson Nash se encargaba de la tienda y de la estación del Mojave Express. Hola. Uy, cuánta cosa interesante hay aquí, ¿no? Tentador. ¿Qué misión se supone que ha aceptado? No, no, no. No hay esperanza. ¿Te voy a engañar? Creo que... Creo que me sale más rentable hacer esto. ¿Ves? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Creo que le he pillado el... Esto. No, no, no. Voy a recoger todo otra vez. No, 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 no. No has venido a rescatarme, ¿verdad? No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo terminaste siendo un rey? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no.